Muchísimas gracias y también una bienvenida no solamente al encuentro, sino una bienvenida al gobierno de ustedes, a sus cuatro años de gestión al frente de estas 97 entidades territoriales certificadas. Nosotros somos perfectamente conscientes de que este es un país que tiene un desafío y una oportunidad. El desafío es corregir la profunda desigualdad de esta sociedad y en particular la desigualdad de las oportunidades educativas. Mientras la buena educación sea un privilegio, una sociedad decente será un imposible. Entonces hacer que la buena educación sea un derecho y una oportunidad para todos y todas, pues es la tarea. Ese es el desafío y esa es la razón de estar en esto. Cada encuentro de secretarios y secretarias es una oportunidad para reflexionar, cómo profundizar, mejorar la descentralización educativa, cómo lograr esa verdadera autonomía que necesitamos que cada quien consiga. Dándole más al que tiene menos para tratar de construir equidad. Juntos y juntas podemos trabajar por ayudar a construir esas equidades tan necesarias. Educar no es otra cosa que apoyar al que tiene dificultades. Y la tenemos de para arriba, pero aquí lo que hay es gente con heroísmo. Esos 330 mil maestros y maestras de Colombia son la esperanza de esta patria. Y ustedes que son sus jefes son quienes tienen que alimentar esa esperanza. Lograr una verdadera descentralización de la educación. Que seamos capaces de que ese sueño que la Constitución del 91, que la Ley General de Educación estableció, de que cada territorio sea capaz de darse una educación pertinente y cada comunidad sea capaz de construir una propuesta educativa pertinente, es un sueño que está por realizarse. Adelante. Muchas gracias.